La neta, o sea, si eres un pinche virgen no vas a escribir de bitches, ¿no? Si eres un culero que no se sabe portar bien, como muchos por aquí, vas a escribir de morras, vas a escribir de pedaz, de drogas. Tampoco se trata de andar contando mentiras, ¿no? Y de caer bien, no somos héroes. ¿Sabes? O sea, como que la onda del rapero de Lenzi también es como contar un poquito de esta vida mala, ¿no? De los errores de tu cagadero, de las madres que traes. También tienes que ver dónde vives. Vives en México, el tercer mundo. Vives en el pinche planeta Tierra que está dominado por unos culeros, ¿no? Entonces el sistema en sí te enseña que lo que se trata de ganar es de tener un chingo de dinero, un chingo de viejas, ¿no? Coger mucho, drogarte un chingo, estar en todas las parties, que todos te conozcan. Entonces en todos los géneros musicales vas a ver eso, pues, ¿no? O sea, incluso en el rock y la chingada. Más en el rap, porque somos más de huevos, pues, ¿no? Es la neta.